¡Hey! Muy buenas, Family You, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de una nueva serie que vamos a empezar hoy en el canal que se trata de 7 Days to Die con la configuración de hordas diarias. Además, como ya sabéis, que es clásico en este canal también, vamos a tener una dificultad máxima, es decir, en demente y los zombies van a correr, no en su velocidad máxima por el día, pero sí que en la noche de hordas, así que una locura. Va a ser la versión básica del juego, la versión vanilla, por así llamarla, sin mods, aunque sí que he puesto un mod, es el de la barra de vida, lo dejaré por la descripción por si queréis echarle un ojito. Vamos a llamarle mundo de insensatos, porque esto va a ser una insensatez, jugar con las hordas a diario, pero a ver qué tal va. Y semilla, pues, vamos a ponerle insensatez, porque esto va de insensatos, la verdad. O sea, 8000 bloques me parece bien, porque por muy grande que lo pongamos, realmente lo que hay es espacios en blanco entre las ciudades, la generación, por lo visto, de momento sigue siendo así. Y la dificultad y la configuración va a ser la siguiente, modo demente, la duración del ciclo de 24 horas va a ser 60 minutos, que es por defecto, pero para mí es poco, acostumbrado a jugar a 120, así que de ese modo llegarán las hordas antes, a diario, pero antes. Entonces, aquí tenemos la configuración de las hordas cada día, madre mía, cada día. Y luego la velocidad de los zombies, pues, van a correr por el día, van a sprintar por la noche, incluso los ferales, y luego por la noche de hordas, pues, van a ir a velocidad a toda hostia, van a ir a toda hostia, así que perfecto. Por aquí veis el resto de la configuración, 16 enemigos por horda, los airdrop cada 7 días. Y esto se podría modificar, ya que es una semilla especial, ¿no?, jugar horda cada día, pero vamos a ponerlo cada... ¡Uh! Un herdo cada día, Miguel. Luego, para lo que dan, es un poco molesto tener que ir cada día, así que cada 3 días, que es por defecto, ya me parece bien, nada más. Y aquí tenéis el resto de la configuración, por si tenéis curiosidad. ¡Uh! ¿Estáis listos o qué? Empezamos series hardcore hordas cada día, madre mía, ya os contaré las estrategias que tengo pensadas. ¡Uh! Mineralizing World, ya estamos en la fase final de creación del mapa, ha tardado unos 5 minutos aproximadamente. Y bueno, principalmente para esta serie, la estrategia que quiero seguir, ya voy un poco a modo test, ya veremos qué tal funciona. No habrá tiempo de ensayo y error, porque esto va a ir tal cual, tal cual ocurren las cosas, las iréis viendo. Va a ser el hecho de jugar en modo sigilo. Es que es una técnica que no he explotado mucho y la verdad que me gustaría, así que vamos a comenzar por hacer el tutorial de inicio lo más rápido posible, aprovechando que no tenemos ningún tipo de zombie para, por lo menos, obtener ciertos puntos de habilidad y el tema de la localización del trader. Y de ese modo poder ponerlo como punto de partida, ¿no? Es un punto de habilidad que ahora os contaré a dónde lo quiero invertir. Bueno, básicamente la rama de sigilo, pero exactamente en qué parte, ¿no? De la rama de sigilo. Subirse a agilidad. Esa es stamina. Es también la posibilidad de tener salto doble, pues, tempranito en la serie. No sé, puede estar bien como estrategia para sobrevivir. Ya que creo que no me voy a subir de entrada como suelo hacer el tema del daño cuerpo a cuerpo, que es una muy buena estrategia. Puede ser que en esta serie vaya a saco con el tema de las armas de fuego. Por tanto, todos los días hay que matar a los zombies a saco. Y cuerpo a cuerpo puede ser un poco una locura, así que iremos probando esa estrategia. Así que voy a estar por aquí un ratito completando la misión inicial. Esto es, nada, un ratín, cinco minutitos. Y esto ya lo tendríamos. Eso es, ¿no? Oh, eso es, por fin. Vale, ya llegamos al trader. No me he complicado mucho por el camino. Simplemente recolección de recursos y zombies. De momento estoy pasándose a por zombies en el mapa. Ya los iré matando conforme vaya looteando. Pretendo empezar a lootear bastante rápido. Aprovechar, no dejar que suba mucho el game stage. Como siempre, aparte también eso. Teniendo en cuenta que es una serie... ¿Qué me faltan? Madera, vale. Que es una serie rápida, una serie cortita también. Pues, uh, allí hay tela, ¿eh? Eso no está mal. Esta es una prefab interesante para lootear de inicio. Lo tenemos cerca del trader. Hay otra igual por allí. Campamento. Nos podemos hinchar de tela. Más algunas cositas. Lo malo es que el trader está entre nieve y desierto. Vaya dos biomas más penalizantes. Una vez se me quite la protección elemental esta de inicio. Pero bueno. Vale, pues aquí tenemos el trader. Vamos a directamente apuntarlo para tenerlo ya aquí. Trader uno. Vamos a ser ahí positivos. Pensad que vamos a encontrar más de uno a lo largo de la serie. Y venga, directamente a completar la misióncilla. Podemos incluso activarle una misión a él por tenerlo ya hecho. También tiene luto oculto por ahí. Ahora me pegaré una vuelta para lootearlo todo. De entrada, vamos a activarlo. Hola. ¿Qué tal? Venderte en principio no. Todo lo que tengo lo quiero mantener. Podría venderte el ninja movement. Pero no sé si lo usaré para la horda. No lo sé. De entrada no tenemos por aquí nada que comprar. Pero sí que vamos a activarle ya directamente una misión. De, por ejemplo, una que esté por aquí cerquita. La de fetch, por ejemplo. Me parece bien. La dejamos por ahí activa. Pero no visible. Al revés. Ahora sí. Listo. Ya tenemos por aquí todo esto completado. Tenemos cero puntos de habilidad. Así que que comience el luteo. Creo yo, ¿no? Vamos a empezar por lutear el trader. Y a ver si con suerte... Mira, mira. Paso bien. Que luego al principio son... ¡Hostia! Dos ollas. Maravilloso. Eso ya es un... Tres ollas. Se escucha un oso, ¿eh? Eso ya es un buen avance el que vaya a salir de una olla. Así que no nos vamos a quejar. No sé si sale algo más interesante por aquí. Bueno, pues no está mal. Bastante buen lute aquí en el trader. Tenemos solamente utilizable la mesa de trabajo y la hormigonera. ¿Mesa de trabajo o... Me acabo de equivocar. A ver. Sí, la mesa de trabajo y la hormigonera. Bueno, la mesa de trabajo. Me alegro muchísimo. Ese nos va a ayudar a avanzar un montón. La de química, pues, está rota. Así que bueno. Y por aquí estoy dejando fijar algunas cositas que me han salido interesantes. Que las dejaremos para más adelante. Todo esto lo voy a dejar aquí, pues, por no tirarlo. Ya cuando me haga falta lo vendré a recoger. Puesto que seguramente me va a hacer quitar el trader, ¿eh? El aceite incluido también, sí. La carne me la llevo y las ollas, como se estaquean, me da igual. Fijaros, un rifle de caza ahí de nivel 1. La cama tampoco me la voy a llevar porque es muy sencillo de hacer con fibra. Y la flecha de hierro tampoco. Entonces, esto va a ser el arsenal para la primera horda, por así decirlo. Los huesos sí me los voy a llevar, que igual los utilizo. Vale, de momento nos vamos a ir así. Entonces, ¿dónde nos vamos? Porque habría que buscar una zona donde establecerse así de inicio. Vamos a ganar por aquí un poquito de altura. A ver qué podemos encontrar en los alrededores. A ver, nieve, mal rollo. Montaña. Hombre, no es mal ir de una montaña para la horda, ¿eh? La montaña te da una facilidad bastante brutal. Creo que voy a ir en dirección sur-suroeste. ¿Dónde estamos en posición de mapa? 1.200 sur, 2.400 o esto. O sea, que habría que ir hacia el noreste para abrir la mayor parte de mapa. Pero al noreste es de donde vengo, ¿no? Correcto. El noreste es precisamente de donde vengo. Ya hemos visto que desde desierto hemos pasado a nieve. Y, en fin, de momento preferiría vivir más cerca del tránsito. Bueno, vivir. Depositar mis cosas va a ser un mejor término. Así que nos vamos a ir de entrada a aquella zona de allí. ¿Qué hay? No, aquí me voy a pinchar. Que hay un poquito de bosque. Y a ver si encontramos ahí una casita aislada. Que no sea ciudad. O sí. Si nos establecemos... ¡Oh, ahí el oso! Ahí el oso. Me va a matar, ¿eh? Me va a matar, ¿verdad? Me va a matar el oso. Si he pegado a este zombi, ¿se podrá pegarle al oso? Yo voy a correr. Yo no voy a mirar para atrás, gente, hasta que me dé la estamina. Vale. Voy a entrar aquí. Voy a intentar entrar en sigilo. Ya que va a ser la estrategia para esta defensa. Así que vamos a... Defensa nuestra serie. Vamos a hacernos unas rampas. De ese modo no tengo que saltar al entrar. Imagino que con dos va a ser suficiente. Tenemos el rifle de caza, ¿eh? Más que nada por si acaso. Por si acaso. Venga, vamos para allá. Vamos a intentar ir matando a los zombis en sigilo. Ahora te imaginas que un irradiado esperándome ya. No, hombre, no. Que acabamos de empazar. ¿Cómo podría haber un irradiado? Ahí estamos. Primer golpe en sigilo. Ahí está en toda la cabeza. Ahí estáis viendo el mod. ¡Hala, tío! ¡Nubi! ¡Nubi! ¡Qué mal empezamos, ¿no? Y tortazo me lleva más gratuito ahí, ¿eh? Hostia, pues a tomar por culo el vendaje de inicio, ¿eh? Lo quería para esta noche de horda. Pero bueno, ya he cogido bastante algodón y algo de tela para hacer vendajes de los cutres. Más que nada para cortar el sangrado, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Vale. A ver, que quisiera dejar el loot antes de lootear. Pero al menos estas sillas las voy a quitar porque también molestan un poquito. Aquí en medio. Y las vamos a scrapear. Me sobra un hueco. Vamos a dejar aquí en esta basura el cristal, aunque sea. ¡Ay, nada, tío! Vale, ahora ya vamos 100% de movilidad. Y vamos, esta va a ser la técnica para esta serie de inicio, por lo menos. Ir en sigilo, intentar matar a los insensatos con golpes criticazos en la cabeza y a poderse... Ay, ay, ay... Reventarles el crack, ¿eh? Lo malo que ahora me tendría que levantar para huir de este. Lo cual no me mola porque tengo que correr. Pero bueno, por eso también vamos a intentar maximizar el tema de no hacer ruido. From the shadows, ¿eh? Iremos poquito a poco. Pero como siempre, en este juego hay que elegir bien los puntos de habilidad cuando subírselos y en qué orden. Bueno, cuento con vosotros en los comentarios para que me dejéis vuestras opiniones y consejos y ayudas que en buena falta me van a hacer en una serie tan insensata. Ya tenemos horda ya, gente. ¿En serio me hacen romper para poder acceder a la siguiente zona? Qué insensatos, ¿no? Bueno, podemos subir y luego haremos el circuito, entiendo. Uf, primera casa de luteo, ¿eh? Y noche de horda. Lo recuerdo de nuevo. Vamos a entrar por aquí que está abierto. Espero que no sea el típico suelo que se rompe porque no me apetecería caerme. A ver, vengo en sigilo, así que por favor no molestes. Esto ya sabéis que al pisarlo hace ruido y te puede detectar. Esto piso en los papeles, pero bueno. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ya sabía yo que... Ya sabía yo que por aquí... ¡Hostia! Por la espalda, ¿eh? Por la espalda, tío. Por la espalda, no, tío. ¡Uhú! ¡Vámonos! ¡Oh, mamá! Analgésicos para el pecho que me he quedado a dos de vida. ¡Vámonos! Comienzo rico rico. Pues necesitaría ese punto de habilidad extra para poder curarme, ¿eh? ¿Qué hacéis? ¿Pero por qué me pegáis así por la espalda? Aquí él corre bastante más, ¿eh? Mucho cuidado. Tío, lo malo de tener que salir fuera a matarlos es que me van a... Se me van a juntar unos cuantos zombies de... Mira que hay uno más. Del exterior. A ver, vámonos para afuera que aquí estamos un poquito claustrofóbicos. ¡Eh, eh, eh! Que no me vengan por aquí, ¿eh? Esta es mi salida auxiliar. Bueno, ya empezamos la fiesta, ¿no? Aquí a acumular unos cuantos zombies insensatos. Madre mía. 42 heridas. Día 1. Noche de horda. Empezamos a lo loco, gente. ¡Ay! Espero vuestro apoyo por lo menos. Ahí con unos likes. Unos likes ricos. Vale. ¿Os habéis fijado que son ya las 6 de la tarde que la horda está a punto de llegar? Claro, 60 minutos por día. O sea, que rápido pasan los días por defecto. Hace tiempo que no juego con esta configuración. Y el tema es que en ese sentido, teniendo en cuenta eso, y habiéndome puesto un poquito de estamina, a ver si puedo usar el garrote. Ya sabemos que en 7 Days el tema de las armas contundentes hacen mucho daño. Está pensado un poco para ir así. Y me guardo las flechas para la horda, ¿no? Por si me consigo hacer una zona ahí inaccesible durante la noche de horda. No esperéis maravillas. No esperéis tampoco aquí que voy a ser un héroe y de matar a toda la horda en apenas media hora de juego. Porque no tengo recursos. Como podéis comprender. Otro más por allí. Así que de entrada. A ver si consigo entrar a la casa antes de que anochezca. Hostia, qué bueno esto de que reviente el cráneo eventualmente, ¿eh? Pues vente a aprovecharme de eso, ¿eh? Clic izquierdo en la cabeza. Necesito beber, eso sí. También podría comerme la latita, ¿no? Pero es que tiene ese debuffo del 5% de probabilidad de ponerte malo. Vale, que estamos en el apocalipsis. Pero la comida enlatada, eso dura la vida. Toma. Y derecho. Le he reventado... Oye, esto supongo que es nuevo del alfa 17, ¿no? El hecho de la probabilidad de desmembrar con un carrote de madera. What? ¿Desde cuándo? Para mí es nuevo, ¿eh? Dame mis flechas que me harán falta para la horda. Unas tropecientas mil millones de flechas. Bueno, a ver, es que tal. Es la primera vez que hago una horda con Game Stage que nivel 1 tendremos. ¿Qué cuánto nivel de Game Stage tendremos? Muy bajito. Uy, los grillos ya. Uy, los grillos ya, ¿eh? Vale, este es un crawler. Vamos a subirnos por aquí el tema de Healing Factor, ¿no? Para poder hacernos los vendajes. Tiene que estar aquí. Masterchef, Hammer and Force, Physician. Vale, necesitamos intelecto a nivel 4. What? No recordaba yo que hiciese falta eso, ¿eh? Vale, pues este punto seguramente se irá a otro sitio, ¿eh? Igual es el tema de Healing Factor. Es que va tan lento que no merece la pena. Vamos a seguir con la rama de Sigilo, ¿va? Podemos ponernos un poquito más de regeneración de estamina por ahora. Sí. Sí. Regeneración de estamina. Que no me falte la estamina. Venga, por favor, que no me queden muchos por aquí. Que tengo 46 de vida nada más. Estamos muy jodidos. Y aparte se está haciendo un poquito ya oscuro y no se ve mucho. Ahora intentaré... Aún quedan algunos, ¿eh? Subiros la ganancia. Mejor así, ¿verdad? Un poquito más disfrutable. Y a ver si es verdad el tema del garrote. Que lo podamos utilizar aquí en corta distancia en un sitio cerrado. Porque mientras no me vengan por la espalda, se podría intentar, ¿eh? Tenemos un poquito más de regeneración de estamina. Cuando me vengo a este lado, aunque tengo menos espacio para moverme... Generación de estamina, me cago en la hostia. 31 de vida, tío. 31 de vida y noche de horda ya viniendo, ¿eh? Baja, anda, baja. Pues no tengo nada para curarme, ¿eh? Solamente la comida. Y... Tendría que cocinar eso... ¡Opa! ¡Vale, señora! Que te hace daño con la caída. Te has curado. ¡Uy! Dame algo rico. ¡Oh! Me gusta. Sí, 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 sí. Not bad. Vale, pues... Ya veis lo que pasa con el garrote. Que te la juegas un poquito, ¿verdad? Y tengo sobrepeso. Sería bien poder soltar algo más. No me va a dar tiempo, ¿no? No me va a dar mucho tiempo. ¡Uf! 7... ¡Eh! 7,59. Dejarme subir. También podía hacer escaleras y subir directamente. Lo único que no estoy seguro de si... Vale, si se me hace muy, muy tarde, va a ser lo que haga. Subir con escaleras o con frames. Ya está. Me hago frames y punto, ¿no? ¿Puedo hacerme los frames directamente ya? Sí. Vamos a hacer 20 frames para poder subirme al tejado. Lo que pasa es que eso no he... No he comprobado si el acceso está inutilizado a los zombies. Yo creo que no. Que ellos podrán subir arriba del todo, pero bueno, lo comprobaremos ahora. Cuidado que nos estunea este. ¡More! Vale. Teníamos la cocina de esta prefab todavía por lootear, pero voy a... Las 8 y 20. Vamos a subir arriba del todo, ¿eh? ¿Habría agua por aquí cerca? Hay nieve. Vamos a volver un segundo a por nieve. ¿Me dará tiempo? Sería para allá. Yo diría que no, ¿verdad? Tendría que haberlo cogido antes. ¡Diablos! Bueno, vamos a subir arriba directamente. De momento, el objetivo es pasar la primera horda. Voy a aprovechar también que puedo poner bloques debajo mía. ¡Yuhuu! No como en la serie de Ravenhill, lo que lleváis tiempo en el canal sabéis de que hablo. Bueno, esta también es una serie reciente. Y a ver si aquí en el tejadito no me la lían mucho. Vamos a hacer aquí un soporte. Puede haber buitres. Se me ocurre. Y tengo que subir saltando, así que mal rollo, ¿eh? Tengo que subir saltando y ni siquiera puedo, ¿eh? Tengo que romper esto en serio, voy a poder subir. No, voy a colocar un frame de esta, ¿no? Y me deja porque no para de caerme. Oye, pues no te creas tú que lo tengo fácil, ¿eh? ¡Sube! A ver, recupera un poco de estamina. ¡Sube! Ahora. Tío, no veo nada. Coge la antorcha porque no veo un pijo. ¿Qué hay aquí? El punto más alto. Y el tema es por dónde van a venir los zombies. Es decir, ¿qué acceso tienen a esta zona para la primera noche de horda? No parece que haya ningún acceso, ¿no? De algún tipo de trampilla ni nada. Pues nada. Aquí estaremos... Pasaremos la noche contemplando cómo van viniendo. El tema es la hidratación, tío. A ver, vamos a hacernos una fogatita. La colorecamos con el campfire y a ver qué conseguimos con eso. Un poco, la verdad. Hacemos así. Pasamos a colocar la antorcha aquí. Ahí, para ver un poquito más. A ver, olla. Perfecto. Combustible. Nice. Carne hecha muscada. Claro, no tengo... Ah, huevos con tocino. Los podría comprar ya con el puntito que no tengo. Tal vez, ¿no? Los podría comprar con el puntito que no tengo. No lo sé. De momento no necesito comer, así que voy a guardar aquí la carne en la fogata. Incluida la grasa que también me valdría para hacer recetillas. Nah, bueno, sí, pero ahora mismo no. Vale, cofre, cama y necesito fibra. 9 y 11, rápidamente. Voy a coger fibra para hacerme una cama porque necesitamos tener este... Ay, que mentira, por Dios. Este punto de respawn ya activo para la horda y para... Sí, porque fijaros ya, son las primeras casas de luteo. Mira la que me han liado, madre mía. Vale, y esta subida no me gusta nada, ¿eh? Es bastante complicada de acceder. Imagino que eso es bueno para los zombies, pero... Tío. Espérate, espérate, espérate. No te caigas, no te caigas, que tienes que acumular estamina. Acumula estamina, por favor. Antes me he quedado, no sé cómo, ¿eh? ¿Puedo cantando, sí? Ahora, 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 ahora. Ahí, ahí, quédate, 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 quédate ahí. Llega la noche de hordas. Vale, a ver, ¿por dónde vienen y cuántos vienen y cómo son y todo eso? Al menos sobrevivir sería... Yo con sobrevivir me contento. Evidentemente no esperéis que el primer día mata a todos los zombies. Tardaremos un ratito en hacer eso. Ah, vienen por allí. Puedo usar a la torre de vigía para observarlos. Este árbol molesta mucho la visibilidad. No tengo ni idea de dónde están. ¿Qué zombies han generado? Es que los que escucho, pueden ser de la horda, pueden ser perfectamente también de... De la casa. Sí. Bueno. ¿Qué zombies han generado? 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 Qué pasa, pequeños insensatos Que venís aquí a ofrecerme, eh Vuestros tratos No me gustaría pegar mejor el garrote, pero de momento no tenemos nada habilitado para ello Y yo no sé cómo se comportarán Los zombies con esta cuesta, porque a mí me ha costado Mucho subirme, veo que la mayoría Se están cayendo, aquí viene uno, veis, cura que me puede romper El bloque de abajo Es una cuesta un poco jodidilla, eh Se están accediendo aquí ya las hormiguillas, vamos a intentar rematarlos Vale, es lo que os digo, no sé dónde van Venga, por la espalda, por favor ¿Dónde ha ido esa? Espero que se haya caído, eh Y luego la barra de vida esta mola porque se ve a través de los bloques transparentes De los translúcidos Y eso con la barra habitual que solemos usar No se puede Así que es el motivo por el cual he decidido usarla en esta serie Porque me ha gustado esta barra de vida ¿Dónde vas? Ven a mí Ven a mí Yo solo espero más que nada porque estas cuestas son imposibles De moverse entre ellas Vale, bueno, mientras vengan trato por el mismo sitio Va a estar sencillo, al menos intentar darle un poquito ahí de amor, ¿no? A los zombies Señora, pero no, no de la vuelta Aquí, quédate aquí Que no te veo por allí No, sí, ya verás tú No sé para qué me agacho si no estamos en seguida Toma Vale, vale, cuidado Que no pueda subir Es que veis este tejado No parece una mala opción para la primera horda, eh Porque no pueden subir Toma Uy, no se ha caído abajo Pensé que se iba a caer Señora Te mato Te mato Otenta y seis balas Flechas Bueno, y también tengo balas, por cierto De las nueve milímetros Son más que nada por si me suben Esas flechas no las voy a poder recuperar Una lástima Vale Eh, ¿cuánta madera me he quedado? Veintinueve Estaba pensando si hacer más frames o no Pero de momento no Me voy a quedar por aquí esperando A ver si se asoma alguno más Y podemos recopilar algo de experiencia ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? No, si ya ve No estoy todavía seguro Pero es el único que escucho El pesado este que me está haciendo aquí Pues una decoración así como más abierta ¿No? Un espacio más abierto Me caigo en una hostia Saca la cabeza Que no te vea Que la saquéis milimétricamente Como podéis comprobar Y no sé si le puedo dar Uh También es verdad que se puede matar de la caída Y me va a hacer caso, de hecho Que te mates No me rompas mi frame Que es que te mato Te quito la vida, eh Lo dicho Creo que Creo que Es que creo que ya está Y quería romper este bloque Para tener un acceso sencillo Pero me he quedado sin Durabilidad No sé si la puedo romper con esto Vale, es que es muy complicado subir Y no puedo jugármela A la noche de horda De ponerme ahí a cotillar Si queda algún foco Y no poder acceder Bueno, garrote de hierro Me acabo de hacer Evidentemente Porque esto es más daño El tema de hidratación Mucho cuidadito, eh Estamos a 47 Necesitaríamos objetivo Para el día 2 Ir a por aqua Antes de lutear, eh Hombre Es verdad También tenemos la cocina Creo que primero iré a la cocina Está presta Para ver si hay agua Y si no pues me iré Ya que me ha salido una pala Voy a recogerla Que luego se me olvida Iré seguramente a la nieve A coger un poquito de nieve Porque entiendo que con eso Y los vasos Podríamos hacer un poquito De agua, ¿verdad? Agua turbia Vaso de cristal Y snowball Agua embotellada Directamente limpia Aparte también tengo la lata, eh Pero bueno Eh, ¿dónde era? Aquí Vale, entiendo que con esto Ahora tendré un acceso Más sencillo También ellos Pero bueno De momento no han llegado A este nivel de subida Porque esta pedazo de rampa Que les jode la vida, eh Gracias Ah, mira Esto es un sleeper De la propia prefab ¡Te mato! ¡Ay, pedo! Estamos en noche de onda Creo que no se van a generar más Pero bueno Si puedo aprovecharme De matarlo desde aquí Pues lo haré ¡Vamos, pequeña! Pero asómate No te quedes ahí escondido No seas tímida No seas tímida ¿Saldrá o qué? Tiene que acabar saliendo, eh ¿A qué tengo que beber? Quiero limpiar la prefab Bueno, evidentemente Cada episodio va a ser simplemente Un día y una horda En cuanto amanezca Terminamos episodio Porque directamente Pasaremos al episodio número 2 Eso es evidente Y ya poquito a poco Las hordas serán más interesantes No os preocupéis Esta ha sido un poco así más Rapidita Un poco pequeño resumen También voy a intentar Que los vídeos de esta serie Sean cortitos Para que os los podáis comer Tranquilamente Comer Bueno, para que os entendáis Que los podáis ver Y no os ocupe mucho tiempo Y así os sea Más entretenido Y veremos qué tal sale la cosa ¿Podrán acceder por ahí? Yo creo que no pueden ¿Ves? Tendrán que seguir rompiendo bloques Llegará un momento En el que sí os puedan Pero de momento no Pues de momento no pueden Vale, a ver Mis flechas Ya veis Que te expulsa Te expulsa Y este borde No es que sea Lo más seguro del mundo Bueno, sí Evidentemente La cantidad de zombies Ha sido bastante Ridícula Vale Sigilo Puramente Habrá aquí más dormilones Que no se han enterado De que es noche De horda diaria Ahí tenemos a uno ¿Verdad? Sí Una En este caso Te mato ¿Cómo le he quitado Tan poca vida Con un 2,5 de daño? Ahora le he quitado más vida Yo creo que es la barra De vida que se ha bugueado No aparece exactamente La vida que le he quitado Que te muera ya Uy, uy, uy Espera, espera, espera Uy Que más o menos Había visto que le quedaba Como poca vida Para rematarla así ¿No? ¿Qué? ¿Queda algún vecino más por aquí? Entiendo que con la cama Ya directamente desactivo El respawn de esta zona Podría colocar el bloque De reclamo Pero no debería hacer falta Y ahora mismo Pues me he quedado sin piedras Igualmente Eso es un zombie ¿No? Hola Vale, cuidado Que va a correr mucho ahora Estamos en noche de horda No sé si todos los zombies En la noche de horda Corren la vida ¿Verdad? Sí Yo creo que todos corren Como el diablo ¿No? En la noche de horda Ay, ay, ay Ah, yo puedo entrar muy fácil Y ellos ¿Por qué no? Verás tú Ellos ¿Por qué no? Dice el tío Ahora va a empezar a entrar Todos los zombies Ahí como si fuese esto Vía libre ¡Pum! ¡Ya! ¡Oh! ¡Qué rico eso! El tema de los desmembramientos Yo creo que han tocado algo En este alfa ¿Eh? Que en el alfa 17 Principalmente he estado jugando En mods Entonces ya confundo Lo que es por defecto Y lo que es modificado ¡Señora! ¡Hola! Vale, garrotito Parecía que hacía más daño El garrote normal Madre mía Una menos Quedarán 400 Pero bueno Seguiremos con ello Ah, he matado aquí A la zombie que he matado Estaba en esta sala Oh, bebida Refrigerios Refrigerios ¡Ay, ay, ay! Porca Nevera Refrigerios Tío, pero tú pides Los vasos vacíos Dámelos con algo Uh, munición por ahí Bueno, todo el tema De luz de esta pre-fall Ya lo recogeré todo De momento Quiero limpiarla Para que no respawneen Y estar aquí tranquilo Y no solo eso Sino también El buscar la cocina Voy a ponerme este arma Porque ahora corren mucho Y si se me despierta Muy cerquita Y no me doy cuenta Me la puede liar Aquí ya estuve, por cierto Aquí ya estuve Sí, esta es la única habitación Que entré, de hecho Mira, mira, mira Por aquí me han abierto ya Eso está maravilloso, eh Callar No haga ruido Eh, vale Habitación vacía Una camita para No, no, no No, no Me voy a poner de pie, eh Lo sabía Tío, lo sabía ¡Gordúpedo! ¡Gordúpedo! ¡Ay, ay, 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 ay Adiós Ah, si me hubiese traído Ah, pues tengo hierro, eh Ojo que igual ¡Hostia! ¡Hostia que no me da tiempo! Maldito sea Eres un maldito, eh Maldito gordúpedo De la raza de los gordúpedos, tío Estoy aquí Ven para acá, hombre Venga Misma estrategia Vamos a dejarlo ahí tranquilamente Y en la seguridad de mi hogar Esta es mi defensa definitiva Vamos a reventarle todos los hocicos a flechazos Venga, gordi Continuemos a lo nuestro Tenemos un negocio tú y yo De tú te quedas ahí Y yo te mato Ese es el trato, tío Se ha vuelto a caer, pero Hombre, imagino que se hace daño por caída Pero ¿Te puede ser más patoso? Bueno, cinco y tres, eh Estamos a puntito de terminar Mañana Me he puesto nervioso He quitado los bloques Porque quería, yo qué sé No sé, hacer ahí un Un bloque drop o algo Vale, tengo diez bloques Por lo menos puedo seguir subiendo Puedo volver a subir, creo Esguince Menos mal que solamente es de quince Tío, tío, que ese tejado Es muy peligroso Ay, pelochín, pelochín Mira que te puede venir por ahí Hazte un frame más, anda Con las dudas Vamos, pelochín Ánimo Vale, esguince Esguince, cuatro minutos Bueno, vamos a estar luteando esta casa Así que tenemos tiempo Pero vaya No te caigas otra vez, tío No te caigas otra vez Déjame que te remate Me quede tranquilo Y pueda seguir luteando mañana ¿Eh? Pues nada Ahí está el tío Que no se quiere poner a tiro Y yo con el E15 ahora, además ¿Sabéis? Maldito gordo, tío Y yo con el E15 No te caigas más, por favor Gordy Hello Ahí viene el Gordy Que te mueras ya, Gordy Aparte si sea algún sleeper malo Yo no sé si de verdad No le he hecho daño O la barra de vida está bugueando Yo creo que realmente No le he hecho daño, ¿verdad? Pues Gracias, Seven Days Por hacerme Invertir así mi munición Tan ricamente ¿Qué? ¿Se ha despertado alguno o no? Me daba el Gordy Vale, claramente El Gordy estaba en esta habitación Que creo que no se comunica Con ninguna otra, ¿verdad? Está la puerta Ah, pues Pues no Está la puerta cerrada Aquí no hay nada para beber Pero tenemos Uh, cajitas ricas Esa la veremos en el próximo episodio Dejadme que la guarde por ahí Y me asegure de que estamos Libres de zombies Vale, bien Están las tres puertas abiertas Genial Lavabo Aquí podría haber agua Y algo para curarme Oh Nice La tablilla no me vale Porque es un E15 Pero bien, bien, bien Aquí también podría salir algo Para beber, ¿no? ¿Cuántas ollas tengo ya? Pero, pero Aquí también podría salir Al menos para Oh, para limpiarlo Ya está Ya está Vamos a Antes de seguir luteando Limpiar esto Y amanece, gente Terminamos por aquí este episodio Así que espero que os esté gustando La idea de serie Así que es así Hacérmelo saber en los comentarios Dejarme ahí un buen like Y nada Nos vemos en el siguiente episodio Día 2 Esperemos Que el avance sea Por lo menos no me ha muerto Que el avance sea Progresivo, ¿eh? Oh Por fin Aguas Nice ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!